Hoy tenemos una noticia emocionante en el mundo de los vehículos eléctricos. El hipercoche eléctrico Aspar Kaul acaba de destruir el récord de velocidad máxima del Rimac Nevera. Desde hace tiempo, la startup automotriz Rimac ha estado haciendo mucho ruido con su nevera EV, estableciendo récords de aceleración y velocidad, tanto hacia adelante como en reversa. Anteriormente, en 2022, el Rimac Nevera había alcanzado una velocidad máxima de 258 millas por hora. Rimac incluso ofrece a sus exclusivos clientes la oportunidad de experimentar esta velocidad en eventos especiales. Pero este éxito ha motivado a Aspar, una firma de ingeniería japonesa conocida por su hipercoche eléctrico Aul, a demostrar que pueden superar a Rimac en su propio terreno. El Aspar Kaul SP600 es el fruto de la colaboración entre Aspar y la italiana Manifatura Atemavili Torino, MAT, que fabrica el coche. Durante las pruebas, el equipo inicialmente registró velocidades confiables de alrededor de 420 kilómetros por hora. Esto sucedió. El 8 de junio de 2024, Aspar logró su sueño. En la pista de pruebas Automotive Testing Papenburg en Alemania, el Aspar Kaul SP600, pilotado por el ganador de las 24 horas de Nürburgring, Mark Basen, rompió el récord de velocidad máxima para un vehículo eléctrico. Tras una serie de pruebas en túnel de viento y en pista, el equipo logró alcanzar la increíble velocidad de 438 kilómetros por hora, o 272 millas por hora, en su segundo intento. Además del récord de velocidad máxima, el Aspar Kaul también estableció nuevos récords de velocidad en un octavo de milla y un cuarto de milla en el aeródromo de Elvington en Yorkshire, Reino Unido.